Vamos a charlar un poquito con la ingeniera agrónoma Lucila Valera, que pertenece al Consejo Profesional de Ingenieros Agrónomos, CEPIA, que está diplomada en manejo de plagas urbanas y vectoriales y también integra la Comisión de Sanidad Ambiental de CEPIA. Hola Lucila, ¿cómo estás? Hola, buen día María Esther, ¿cómo estás? Pero un gustazo escucharte. Yo le voy a contar a la gente que con este tema de los mosquitos y qué sé yo, estuve hablando con Lucila, es tan buena docente, tan buena docente, que yo que no entendía nada, aprendí. Es maravillosa, además sabe tanto. Vamos a ver si en este ratito que tenemos de radio la podemos exprimir. Es así Lucila, sos una genia. Muchísimas gracias. No, no, he estudiado un poco el tema y bueno, me apasiona. Así que lo que podamos ayudar en la difusión para que la gente se cuide, los ciudadanos de la ciudad se cuiden, los ciudadanos de la provincia, porque estamos atravesando realmente un momento complicado en lo que tiene que ver especialmente con dengue, pero también tenemos riesgo con otras enfermedades igualmente transmitidas por mosquitos. Yo tengo tantas preguntas, vamos a intentar, si no nos vamos a comunicar otra vez con vos, pero a ver, ustedes hicieron en especial un informe, ¿sí?, por todo lo que está pasando en particular con el tema de enfermedades y fumigación en la ciudad de Buenos Aires. Correcto, sí, sí. Y te quiero comentar que, bueno, acá está conmigo el ingeniero Néstor Pascaner, quien es coordinador de la Comisión de Sanidad Ambiental del Consejo Profesional de Ingeniería Agronómica, está justo conmigo en este momento. Bien. Bueno, con él elaboramos este informe, al cual vos tuviste acceso, donde justamente traíamos a la mesa la importancia de la fumigación para controlar a los mosquitos adultos, porque realmente lo que se ve es que se está privilegiando al ambiente por sobre la salud de la población, lo cual es un error, porque nosotros necesitamos tener un ambiente sano, pero con gente que lo habite, no con gente que muera o que no padezca enfermedades. Lucila, cuando vos decís que se privilegia al ambiente, ¿en qué se basan ustedes para eso? Hola, soy Néstor Pascaner. Hola, Néstor, ¿cómo estás? Perdón, yo seguía charlando con Lucila, pero contame, Néstor, para que la gente entienda, porque, a ver, ustedes lo explican bárbaro, digo, para que la gente entienda, ¿por qué sostienen que se privilegia más el ambiente que a la gente que lo habita? Bueno, en realidad la política de la Ciudad de Buenos Aires ha postergado los conocimientos biológicos en función justamente a aspectos políticos. Queda muy bien ser greens, ser verdes, privilegiar el ambiente, está muy bien, es un buen discurso, pero de todas maneras la salud pública cuando está en riesgo se requiere una decisión en favor de la gente. No podés tener un parque espléndido si nadie lo puede disfrutar. Entonces, ¿qué pasó? La Ciudad de Buenos Aires ha combatido fuertemente el aspecto de controlar las plagas y hostiga inclusive a las empresas habilitadas para dedicarse a la desinfectación porque consideran que no contribuyen en cuanto a la salud. No obstante ello, te aclaro que en el COVID, durante la pandemia, fue declarada la actividad de control de plagas urbanas o manejo integrado de plagas fue declarada actividad esencial justamente porque contribuyó muchísimo en el aspecto de desinfectación y desinfectación al tiempo de la desinfección cuando era el COVID. Ahora, ¿qué pasa? En la ciudad se han invertido millones de pesos en publicidad que en realidad confunde a la gente porque se habla de combatir la larva, se habla de combatir al mosquito en estado primario cuando realmente no pica y en ese tiempo pasa que las larvas no son un problema, lo serán más adelante cuando se transformen en mosquitos adultos. Ahora, el que transmite la enfermedad es el adulto, es el mosquito que vuela y que nos revolotea alrededor y nos zumba en el oído. Ese cuando nos pica a nosotros después de haber picado a una persona que haya tenido dengue, por ejemplo, nos transmitirá la enfermedad. Ahora, ¿qué pasa con esto? En el mundo, el mundo tropical y el mundo asiático, que están bajo una presión tremenda de enfermedades transmitidas fundamentalmente por los mosquitos, que es uno de los vectores que más gente ha matado en la Tierra a lo largo de los años, se fumiga porque simplemente se combate al adulto, que es el que transmite la enfermedad. El hecho de las labores adicionales, como tomarse el agua del florero, o cepillar el bebedero del perro, o tirar agua caliente en la rejilla, y es una medida preventiva pero muy secundaria, porque si lo comparamos con las viviendas particulares, el espacio verde, el arbolado urbano, los parques, los extensos pastizales que tiene la ciudad, tanto, por ejemplo, en la zona de Lugano, como los parques de Palermo, van a generar seguramente un reservorio importantísimo que está fuera del alcance del vecino. Ahora, ¿qué pasa con eso? En una horqueta de un árbol se junta agua. Esos mosquitos viven en esa horqueta del árbol, ponen sus huevos, se desecan y cuando vuelve a llover, ese huevo eclosiona, se transforma en una larva y ya tenías un reservorio de mosquitos en estado primario que van a transformarse en adultos de la noche a la mañana a las 24 horas después de una lluvia. Entonces, ¿qué pasa? Durante los 10 días posteriores a una lluvia, vamos a tener la eclosión que estamos viendo, verdaderos enjambres de mosquitos dando vuelta por la ciudad. En este caso, es uno Chelatus albifasiatus, antes llamado Aedes albifasiatus, que es un mosquito que revista importancia sanitaria, porque es el que transmite la enfermedad de la encefalitis, que si bien es una enfermedad que ataca a los sequinos, bueno, definitivamente también se transmite a los humanos. Entonces, ¿qué pasa? La encefalitis en el humano hace que corramos riesgos desde el punto de la salud pública, pero a su vez, si no combatimos a este mosquito, que además tiene unas características muy particulares, tiene un estilete, es decir, el pico del mosquito con el cual extrae nuestra sangre. Primero nos inyecta un anticoagulante para que la sangre fluya con naturalidad. En ese momento es cuando nos está inyectando el virus de alguna enfermedad, pero al mismo tiempo, ese mosquito, cuando está trabajando, nos está haciendo correr un riesgo importantísimo que es de incidencia altísima en la salud pública. Ahora, ¿qué pasa? ¿Lo matamos o lo dejamos que siga picando? Como yo le dije a la gente, Lucila es una genia, Néstor también. Ustedes verán cómo lo explica, uno lo entiende clarísimo, no como algunos técnicos que es difícil. Las preguntas para cualquiera de los dos que me lo quiera contestar. Así, preguntas sencillitas que se hacen los vecinos. ¿No se tardó mucho en fumigar en la Ciudad de Buenos Aires? Porque, la verdad, a quien yo le pregunte, no veo fumigar. Muchísimo, al punto que, por ejemplo, esta mañana, yo estaba revisando un poco el tema para comentártelo, acabo de encontrar, por ejemplo, una campaña en change.org, donde una vecina justamente lo que está haciendo es juntar firmas para pedir fumigación. La realidad es que, nosotros hace, desde el año 2009 sabemos que tenemos problemas de dengue en la ciudad, ¿no? ¿Es necesario esperar a que la situación desborde? ¿Es necesario esperar hasta el famoso pico de la curva que todos nos hemos acostumbrado a leer después de la situación con el COVID para salir a fumigar, es decir, a combatir el mosquito adulto? Sí, claro, claro. No teníamos ya la suficiente información. A ver, Aedes aegypti fue un mosquito que es originario del norte, si siempre estuvo. Lo que pasa es que se está verificando que, con el correr de los años, el cambio climático, el cambio en el patrón de lluvias, la temperatura, que va aumentando, porque vos te habrás dado cuenta. O sea, yo me acuerdo cuando era chica, la realidad era que uno en invierno tenía que salir súper abrigado y teníamos unos veranos que, si bien eran calurosos, no eran los 40 grados a la sombra, los 40 grados que estamos teniendo ahora. Este mosquito fue desplazándose cada vez más hacia el sur. Y hoy es un habitante normal. Hoy tenemos Aedes aegypti adultos en invierno. Entonces, la pregunta es, si nuestros gobernantes tienen toda esta información y si existen las fuentes científicas a las cuales consultar, ¿por qué no se están tomando medidas preventivas con suficiente antelación? Sí, claro. Sí, es lo que nos preguntamos los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires. Dime. Te digo más. No se puede aducir falta de recursos económicos para esto, porque no hay nada más elocuente que las campañas extraordinarias de radio y televisión, más los afiches en vía pública, donde recomiendan, lo voy a decir irónicamente, tomarse el agua del florero. En realidad, ese dinero bien se pudo haber invertido en cortar el ciclo de los mosquitos en toda la Ciudad de Buenos Aires. Se podrían haber hecho, por lo menos con esa inversión, 10 fumigaciones. Y esta situación hoy no existiría. Es decir, tenemos en la Argentina una cantidad de casos. Fíjate que hay un informe de la Facultad de Ciencias Exactas de la Ciudad de Buenos Aires, de la carrera de Biología, un informe Flitschman, que en el año 22 declaraba que el 5% de las muestras de sangre tomadas en la Ciudad de Buenos Aires le daban dengue positivo. Es decir, un 5% de los habitantes de la ciudad padeció algún dengue enmascarado, no lo sintió como primera enfermedad, posiblemente ha sido con síntomas muy atenuados, pero esa gente ya significa que son los reservorios para que los mosquitos que los piquen a ellos picarán a nueva gente y así se multiplicará aritmética, geométricamente, la cantidad de personas que van a padecer el dengue. Ahora, ¿qué pasa? Tenemos en la ciudad cuatro serotipos de dengue, cuatro variedades de dengue, y resulta que si te picó el dengue A y mañana te pica un mosquito con dengue B, C o D, cualquiera de ellos, la probabilidad de que se transforme en un dengue hemorrágico es altísima. Y como te decía hoy, el dengue hemorrágico, cuando viene a ser la segunda picadura de dengue con una muestra distinta, te va a producir simplemente un dengue llamado hemorrágico. El dengue hemorrágico tiene una incidencia que en los casos de internación tiene entre el 30 y el 50% de mortandad. Me voy a referir al COVID. El COVID tenía 2.5%, 2.5% de las personas que sufrieron el COVID-19, solo 2.5% o 3% podían padecer o fallecer por el efecto del COVID. En este caso, es del 30 al 50%, 3 o 5 de cada 10 personas van a morir si van a tener dengue hemorrágico. ¿Será lo suficientemente contundente esta cifra como para que las autoridades se den cuenta de que en vez de hacer publicidad responsabilizando al ciudadano del control de la larva del mosquito se dedique a hacer lo que hace el resto del mundo en prevención sanitaria para la transmisión de enfermedades vía el mosquito vector? Qué buena pregunta, Néstor. Ojalá la respuesta sea así, ¿no? Sí, yo esperaría que se den cuenta que la biología no es política. Y no podemos exponer a la población a una tasa de mortandad tan elevada por la negligencia de no haber entendido cómo era el procedimiento a seguir en caso de una invasión de mosquitos. No, y aparte, María Esther, el tema que vemos también es que muchas de las acciones que se están haciendo desde el punto de vista técnico, ¿sí? Sí. Son incorrectas. ¿Por qué? Por ejemplo, muy alegremente los medios mostraban hace unos días atrás, no recuerdo si fue lunes o martes de esta semana, control de mosquitos a las 3 de la tarde. Es de manual, te diría. El control de mosquitos se hace en el crepúsculo del día, ¿sí? En las horas crepusculares, justamente. Porque es el horario en el que el mosquito tiene mayor actividad. El mosquito o clerotatus, que es este mosquito tamaño jumbo, tamaño helicóptero, que está... Ah, tremendo. Son tremendos. Ese mosquito tiene una actividad que está asociada al amanecer y al atardecer. De día suele estar escondido. Entonces, ¿qué mosquito voy a matar? O sea, Tomando lo que vos decís, hacer un estudio a las 3 de la tarde es totalmente tonto. Es un derroche de recursos. Entonces, los recursos están, pero están mal utilizados. ¿Por qué están mal utilizados? Están mal utilizados porque justamente no se está consultando a las fuentes que pueden asesorar al gobierno y que lo van a hacer de manera totalmente desinteresada, pero no se está haciendo. Esa es la realidad. Yo les voy a preguntar cosas... A ver, uno sabe la respuesta, pero igual para aquellos que nos estén escuchando para que tomen conciencia y para que se pueda hacer lo mejor, ¿no? Como para evitarlo. Uno, ¿vacunación de dengue todos? Todavía la vacuna no está totalmente desarrollada. Hay una empresa japonesa llamada Takeda que ha investigado y recién en este momento están elaborando las primeras vacunas con probabilidad de éxito. Ahora, ¿qué pasa? Si tomás el costo de las vacunas por arriba de 10 dólares, cuando vos lo podés prevenir... A ver, te voy a hacer una comparación burda con el COVID. Del COVID no se podía prever porque no lo estábamos viendo al vector. Era un virus que se transmitía por las gotitas de flu con la tos de alguna persona o se transmitía ambientalmente y todos llevábamos a casa la compra del supermercado después de usar un barbijo y le pasábamos amonio cuaterrario o lavandina o alcohol a los paquetes porque era todo ese procedimiento para evitar la presencia. Pasábamos alcohol por las mesadas, por las mesas, por todas las superficies, las manijas de las casas. No viajábamos en colectivo para no contagiarnos, pero era un virus que no se ve. Acá estás viendo al transmisor y es muy fácil... Se entiende, se entiende. Es muy fácil combatirlo porque el transmisor es el mosquito. No es que es un virus ambiental. Tiene un inyector del virus que es el mosquito adulto. Entonces es mucho más económico la prevención desde el punto de vista del combate del mosquito adulto con la fumigación simplemente que vacunara a una población de, si sacá la cuenta, 43 millones de habitantes a 10 dólares invertí 430 millones de dólares. Que rendiría más invertirlo en todo lo que vos estás diciendo, ¿no? Pero absolutamente. Pero además de eso, te vuelvo a hacer la comparación. ¿Cuánta plata se invirtió en publicidad? Tendrían que hacer una auditoría para ver la plata de publicidad para el combate de la larva como responsabilidad del ciudadano a nivel doméstico, mientras que la ciudad no hizo absolutamente nada respecto a los espacios públicos. Ahora, yo les pregunto, a ver, es clarísimo el concepto que ustedes marcaron y todo lo que nos enseñaron, clarísimo. Ahora digo, ¿qué podemos hacer los vecinos, la gente, ante la falta de alguien que lo haga bien? ¿Qué podemos hacer en nuestras casas que sea real para poder combatir esto del mosquito? Bueno, a ver, existen innumerables empresas de control de plagas dedicadas al tema que utilizan productos de bajo riesgo toxicológico que no tienen impacto ambiental y pueden combatir el mosquito perfectamente a nivel privado. Pero si no tenemos la contribución estatal del área pública, matar el mosquito de la puerta para adentro, un mosquito se va a desplazar de acuerdo al viento cinco kilómetros. Entonces, ¿qué pasa? Vos tenés un mosquito en la costanera y dos minutos después lo vas a encontrar en Recoleta o en Retiro. Fíjate, la comuna 1 que es Retiro, la zona, hasta Constitución inclusive llega, es la comuna que tiene mayor cantidad de casos de dengue actualmente y tendrá que ver con la cercanía al área ribereña, supongo yo, porque de las 15 comunas que están en riesgo en este momento, el propio gobierno de la ciudad está advertiendo que hay 15 comunas que están en altísimo riesgo porque ya hay casos de dengue declarados en toda la ciudad. Entonces... Mirá, estoy recordando mientras hablás que yo veía en los canales de televisión muchísima fumigación en Palermo. Ahora, yo que vivo en Flores, jamás han fumigado flores. No, porque, a ver, el show es fantástico y el horario es errado porque, como decía Lucila, si son mosquitos crepusculares y los tenés que tratar en los horarios donde tenés mayor actividad y es a la madrugada y es a última hora de la tarde cuando está saliendo el sol y cuando está bajando el sol. El resto del día hacer tratamiento contra mosquitos y es como que estás en la puerta del banco tirando tiros por si entran ladrones. Es una prevención un poco ridícula con desconocimiento biológico total. Yo critico fuertemente a la autoridad de aplicación porque simplemente advertido porque desde el Consejo Profesional hemos advertido infinitas veces sobre este tema es que los organismos públicos están plagados de gente que sabe de economía, que sabe de derecho, gente diplomada en carreras sociológicas, pero de orden biológico tienen muy poco asesoramiento y tampoco recurren a ese asesoramiento porque como vos decías son palabras muy rimbombantes a veces el idioma no es simple para que lo entienda el común de la gente entonces nos quedamos con que no entiendo nada de esto no me importa no me interesa pero tampoco hay un verdadero interés en tratar de advertir esto. Recientemente estuvimos con un equipo de sociólogos, veterinarios, biólogos y gente del Instituto Pasteur donde estaban viendo también este tipo de situación y se sorprendieron por el conocimiento que no poseían al respecto es decir y es gente muy responsable que está trabajando tratando de ayudar fundamentalmente a la gente carenciada en las villas a que hagan sus propios tratamientos a que traten de prevenir no solamente el tema del mosquito la rata la cucaracha la rata transmite 26 enfermedades y vos cuando vas a flores a la noche vas a ver las ratas cruzando abelida Rivadavia y eso también es un problema y la cucaracha transmite una serie de enfermedades no en forma directa sino indirecta contaminando los alimentos contaminando los tanques de agua los reservorios de agua potable de los edificios y la ciudad se ha preocupado por derogar abrogar la legislación vigente pasándole al vecino la responsabilidad sobre sobre el propio tanque de agua acá Lucila tiene algo para decir al respecto yo te quiero comentar un caso que me pasó de inspeccionar un edificio porque la gente decía salen unas cositas de la canilla las cositas que salían y que se movían para todos lados eran larvas de mosquitos estaban tomando agua con larvas de mosquitos imaginate que si eso era lo que salía por la canilla cuando se inspeccionaron esos tanques era un ecosistema completo porque estaba la cucaracha la araña que se comía la cucaracha los mosquitos adultos las pupas los huevos la mugre porque la realidad es que un tanque por ejemplo que queda destapado por ejemplo están viniendo estas tormentas tan fuertes con estos vientos quien sabe cuantos tanques de la ciudad quedaron sin su capa y como lo que hizo fue pasar la responsabilidad del mantenimiento al administrador al consejo de administración muchas veces esos consejos esos administradores no tienen estos conocimientos y el tanque queda 10 años 15 años sin revisarse la gente toma agua en criollo con caca de paloma y no lo sabe y esa persona que se enferma que contrae escherichia coli que contrae salmonella termina yendo al sistema de salud ¿entendés? y eso otro gran criadero de mosquitos en realidad en realidad sabes que el punto común acá es la dejadez abandono desconocimiento ignorancia por parte del gobierno de la ciudad en cuanto a legislar para qué si no estamos protegiendo la salud pública qué interés podemos tener el bienestar del ciudadano debiera ser fundamental vamos a dejarlo con esa conclusión vamos a volver a hablar con ustedes porque lo explican muy bien y porque hay cosas que no sabemos y queremos seguir indagando yo los felicito a ustedes por este informe que se hizo sobre los mosquitos sobre la situación del dengue en la ciudad de Buenos Aires ustedes son de la comisión de sanidad ambiental de CEPIA que es el consejo profesional de ingeniería agronómica y ese informe sé que va a estar en breve en las redes de CEPIA que es C-P-I-A para aquellos que lo quieran buscar y vamos a seguir hablando nosotros en un próximo programa si les parece sí, cómo no cómo no con todo gusto les agradezco a los dos esta entrevista los vuelvo a felicitar y les deseo un buen fin de semana sin muchos mosquitos en lo posible igualmente a cuidarse usar repelente dentro de lo posible que es difícil por la situación tratar de fumigar la gata tratar de controlar el adulto tratar de poner mosquiteos tratar de hacer toda la prevención pertinente porque si entramos en una epidemia de dengue la mortandad va a ser más elevada que la del propio COVID-19 que fue mundial y muy responsablemente tomado a nivel de la autoridad de aplicación pero en este caso se está subestimando el problema totalmente les agradezco a ambos buen fin de semana buen fin de semana muchísimas gracias gracias a vos hablábamos con el ingeniero agrónomo máster en protección ambiental especialista en higiene y seguridad Néstor Pascaner y hablábamos también con la ingeniera agrónoma Lucila Valera ambos pertenecientes al consejo profesional de ingenieros agrónomos CEPIA CEPIA CEPIA